Nos deleitarán con la pieza El Duelo, género, jazz contemporáneo, intérpretes Ivonne Carrasquilla, Dayana Caballero, Adlet Mayers, Berta Quesada, Adriana Quesada, Yarlénis Hernández y Bárbara Morán. Olvida la inquieta que dejó tu amor, pero es el instinto tan lindo de tu ser. Y el brazo tal vez, tu tierna mente, sin dolor no te haces venir, sin dolor no te haces venir, sin dolor. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!